Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué historias están sucediendo allá en Australia con esta plaga de ratones que tienen? Y que, pues, como película de terror, entre las más espeluznantes está la historia de una señora que literalmente se levantó y estaba haciendo comida por un ratón. Y no solo eso, lo estaban comiendo su ojo. Exactamente. Esta mujer en Australia, pues, estaba dormida. Es la esposa de un granjero que son los que más problemas han tenido con esto de los ratones. Y descubre que estaba el ratón, como dice Pepe, literalmente comiéndose el ojo mientras ella dormía. Fue llevada de urgencias al hospital. Y, pues, no es la única. Hay muchas historias, la verdad, bastante asquerosas. Sobre estos ratos que, bueno, en prisiones han tenido que sacar porque es exagerada la cantidad de ratones. Entre las cosas que cuentan los granjeros y la gente que vive en estas zonas rurales es que, bueno, una persona que le estaba comiendo donde estaba el anillo de casados, le estaba comiendo un pedacito del dedo. Había personas que se levantaban de repente con una cosa peluda que les iba caminando por aquí. Ajá. El ratón, este, pues, los despertaba. Los niños de los granjeros llorando porque, pues, cada rato los levantan los ratones. Historias muy, muy alucinantes. Había un, uno de los encargados del tema agrícola que estaba, pues, buscando soluciones. Decía que cuando sale de su casa se sacó de los pantalones porque ya van varias ocasiones en las que cuando se los pone trae ratones en las bolsas o adentro de los pantalones. Entonces, este, básicamente dicen están en todos lados. Y quiero que vean una imagen porque no es la primera vez como que en esta zona de Australia hayan tenido plagas enormes. Vean esta plaga que tuvieron a principios del siglo pasado, que fue una de las plagas más importantes que tuvieron y que recuerdan, pues, es muy similar a la que tienen ahora. Vean las montañas de ratante, lo que puede llegar a ser, claro, pues, algo similar está pasando. Hay muchos factores por ahí que están, este, o que dicen que está generando este problema, pero el tema es que yo pensaba que, pues, lo iban a solucionar muy rápido, ¿no? En esta época, siendo un país de primer mundo y lo que tú quieras, pues, yo pensaba que tenían la solución. No. Hay un montón de gente que, pues, ha puesto trampas, que ha puesto... Casi no caen, los ratoncitos son bastante inteligentes y, pues, sí, te caen unos cuantos más, pero se están reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo a una cantidad que, básicamente, no han solucionado el problema. Sigue siendo un... Hasta que no se acabe el alimento, no se van a dejar de reproducir, básicamente. Básicamente. Y, bueno, entre los problemas que han generado, han generado incendios en casas. Ah, incendios, sí, sí. Sí, a problemas con los frenos de los autos porque se los comen. Hay que explicar por qué los incendios, ¿no? Se comen los cables, ¿no? Se comen los cables de las casas, de los cables de los negocios, hacen corto y se generan los incendios, ¿no? Digo, imagínense ustedes. Bueno, obviamente también dificultades para las cosechas locales, pero están pidiendo, urgiendo la gente que se declara un desastre natural. ¿Por qué? Porque así pueden reclamar a los seguros que los paguen. Porque ahorita, mientras ellos no declaran un desastre natural, digamos que los seguros, pues, se laven las manos, ¿no? Y el mismo gobierno de Nueva Gales del Sur ya ha dado o va a dar 5.000 litros de bromadiolona, que es un veneno para roedores y se va a usar de manera, se va a dar de manera gratuita a los agrícolas para ver si se puede bajar la cantidad de plaga. Ahora, que si se puede desaparecer, pues, está bien cañón, la verdad, porque la velocidad en la que se reproducen en los roedores es impresionante. Es una especie invasiva. Esa es también parte del problema en Australia, que muchas de estas especies son invasivas y, pues, tienen desde mucho tiempo batallando con esto. Xavier Martín, vicepresidente de la Asociación de Agricultores de Nueva Gales del Sur, allá en Australia, dice que, bueno, básicamente se han apoderado, dice, se han apoderado de muchas de nuestras casas, nuestros cobertizos, nuestros vehículos, nuestros tractores. Están en todas, han surgido también muchos videos muy graciosos en los que de repente están, este, los ratones parece que están como peleándose entre ellos, otros que parece que están bailando, o sea, vamos, les ha permitido grabarlos de forma, como son tantos, pues ya. Hombre, ya son copas. Ya son copas. Entonces, este. Ay, no, qué feo. No, sí, está cañón. Pero imagínate, al nivel, ya que te acostumbras, si ya le enseñas, este, la gracia, no, pues sí está cañón. Sí, no, está cañón. No, la verdad es que, pues, de pesadilla, la verdad, pero, pues, el tema no es nada más el ratón. Lo que están ahora, pues, este, digo, sospechando es que podría venir una serie de infecciones bacterianas por la orina de los roedores. Por ejemplo, en zonas de hoteles o de zonas donde hay restaurantes y todo ese tipo de cosas, ya han tenido algunos problemas. Hay un propietario de un hotel que casi se muere por lo que llaman lepsopirosis, que es una infección de bacterias por la orina de roedores. O sea, digo, que ya traen otro nivel de riesgos, aparte de, pues, que te muerde y te infecte o que simplemente veas ratones por todo lado. Pues el famoso jatavirus, ¿no? El jatavirus se comparte por medio de estos animales. Y bueno, la peste, la peste, pues viene también, los roedores son uno de los vehículos, ¿no? O sea, la verdad es que desafortunadamente estos animales, pues, sí generan la posibilidad de una plaga. Así es. Y bueno, pues, hablando de otros temas, hay que actualizar lo que ha sucedido en el deslave de Japón. Un deslave que fue sorprendente. Veíamos estas imágenes y muchas otras más donde, pues, claramente muchas, muchas toneladas de lodo con escombro y mil cosas empezaron a avanzar por las calles de Japón y dejaron, pues, aparentemente, en un principio se decía más de 100 desaparecidos, 140 desaparecidos, pero, por suerte, los números no son tan graves, ¿no? Sí, afortunadamente, sí, se llegó a pensar que eran 147, afortunadamente se pudieron contactar a muchos, otros no estaban en su casa, pero sí, se cree más o menos que hay 24 personas desaparecidas, sí aumentaron los fallecidos, me parece que son cuatro personas fallecidas, sí hay 25 personas que han sido rescatadas, tres lesionados y cuatro fallecidos y, pues, se les junta, ¿no? El montón de problemas que tiene ahorita Japón entre las olimpiadas, el COVID y ahora el deslave que fue ocasionado por unas lluvias, ¿no? Sí. Que generó que se deslizara esta tierra en la localidad de Atami. Vamos a estar actualizándoles un poquito, un poquito más sobre Japón en los próximos, para, bueno, ir calentando motores, porque en tres semanas empiezan las olimpiadas, básicamente, entonces, pues, vamos a ir, pues, ahora sí que trayéndoles las noticias de lo último que está pasando en general en Japón y, obviamente, pues, cómo es la preparación para las olimpiadas, porque, antes, ahorita les comentamos una sobre, sobre ese tema, ¿no? Exactamente, este, bueno, también acabando esto, nada más, ahorita se está trabajando en la búsqueda todavía con tres buques de la Guardia Costera y seis drones militares, y, obviamente, soldados, bomberos, están buscando, porque siguen las lluvias, además. Sí, sí, siguen las lluvias. Esto, recordar, por si no habían visto la nota antes, esto es en Shizuoka, ¿no? Este es en Shizuoka, ahí es donde se está dando el tema. Posiblemente, no sé, tenemos fallas en la transmisión, debido a que están, está lloviendo en estos momentos, entonces, esperemos que al menos se escuche correctamente. Vamos, pues, con otra información también de Japón, ¿no? Sí, siguiendo con Japón, pues, bueno, resulta que una mujer intentó boicotear la famosa antorcha, ya ven que anda pasando por todo Japón ahorita para llegar al mero, en tres semanas, ¿no dijiste? En tres semanas, a lo que es el Estadio Olímpico, donde prende en asunto este evento. Bueno, esta mujer, que se llama Kayoko, ah, no, la traía a Kayoko Takashi, y la persona esta traía una pistola de agua y, pues, le dispara, de hecho, lo transmitió por Facebook. Ahí está la señora. Ahí está la señora. Ahí está la señora, ahí está disparándole con agua, ahí está se llama Kayoto Takashi, perdón. Echándole agüita, ahí Fernando Palomo de ESPN, eh, compartía ese video, donde se ve la señora, desde lejecitos, ahí aventándole agua a la antorcha, intentando apagarlo, ¿no? Pues, ya la pusieron ahí, ya llegó la policía, y ahora sí, pues. Sí, obviamente se la llevaron, pero, pues, bueno, este se junta, es obviamente una de muchos intentos para boicotear las olimpiadas, el 80% de la gente en Japón, ¿no? ¿Quién estas olimpiadas? No, de Tokio. De Tokio, bueno, de Tokio no les interesa estas olimpiadas, eh, les parece un riesgo por el, por la pandemia, pero, pues, bueno, ni modo, o sea. De hecho, en Japón, en general, sí quieren, o sea, sí quieren ver las olimpiadas, pero Tokio es el que está rechazando, está como que. Pues, sí, es que casi todos. Ahí va, exacto, exacto. Pero, bueno, eh, ahí vemos, ¿no? Cómo se están calentando los motores, esperemos, bueno, que, que el evento no traiga mucho contagio. Van de bajada los números, ¿no? Ya van de bajada los números en Japón, al rato los checamos, pero, bueno, vamos ahora sí a otro asunto, ¿no? En el caso de Just Top, pues, hay que, hay que actualizar.